El veredicto de culpabilidad en tres cargos en tres cargos graves de asesinato contra Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd en Estados Unidos. Ha habido un sentido, algo de alivio emocional en la sociedad estadounidense porque se anticipaban incluso protestas serias si esto no hubiese ocurrido de la forma en que ocurrió. Pero el asunto de la violencia racial y de la violencia en Estados Unidos y el abuso policíaco contra minorías está ahí latente. Y por eso tenemos al doctor José Pons, presidente de la Universidad Carlos Alviso, para analizarnos esto desde la perspectiva social, psicosocial, desde la perspectiva de la conducta humana. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública. Saludos, Penchi. Como siempre, un placer y un honor estar contigo. En las últimas horas uno ha tenido una sensación mixta, una sensación de que se hizo justicia, por lo tanto es una buena noticia, pero una sensación de que ha habido que llegar hasta aquí para este punto. Incluso he visto las caras de políticos, de líderes, por ejemplo, del gobernador, el estado donde ocurrió esto, un poco amargado. ¿Cuál es su análisis de lo que ha pasado? ¿Es una buena noticia o no? El veredicto. Bueno, para mí es una noticia fantástica, espectacular. Aquí en mi casa, cuando nos enteramos, mi esposa y yo, mi esposa psicóloga también. Y casi todos nuestros hijos viven en Estados Unidos. Así que te podrás imaginar la ansiedad que yo sufro, especialmente a los que se parecen más a mí, de mi color. Y que como yo, hemos pasado por sustos grandes relacionados con racismo. Para mí es buena noticia, porque anteriormente, Penchi, tú sabes que había prácticamente inmunidad para una persona de ley y orden que matara a alguien de color. Y la presunción era de que era inocente y que la otra persona, de algún modo, provocó el acto de violencia. Y esta vez, que yo recuerde posiblemente la primera vez, por lo menos en un caso de este nivel de notoriedad, y yo soy suficientemente joven para haber vivido lo de Rodney King. ¿Verdad? Ese es mi marco de referencia. Por primera vez se hizo justicia y se adjudicó la responsabilidad donde la responsabilidad residía. Y no en el escape de humo del carro, y no que había otra gente allí, en un intento de relegar la responsabilidad. Escuchaba una comentarista de noticias de NBC diciendo anoche que no había forma de que el veredicto fuera de otra manera. No había manera racional de pensar que podía ser de otra manera, pero pensando en Estados Unidos, en Estados Unidos sí podía haber sido de otra manera. ¿Verdad? Así que eso como que nos enmarca lo que ha pasado. Eso libera las tensiones en Estados Unidos y sienta una pauta de un nuevo camino de mayor salud mental, de que la policía y las autoridades van a ser de ahora en adelante más conservadoras y más comedidas al momento de administrar la justicia, o no. ¿Qué usted piensa de eso? Yo quisiera decir que sí, pero la realidad es que en los próximos incidentes no va a haber alguien necesariamente con un smartphone grabando lo que va a pasar, número uno, número dos, no necesariamente, a menos que no sea una ley o por lo menos en reglamento que el policía cuando interviene con alguien tenga prendida su cámara. Yo no creo que se elimine, pero sí creo que esto fue importantísimo en mandar un mensaje de que sí es posible que se condene a alguien por asesinar a una persona racialmente minoritaria. Eso sí lo creo. Uno tiene que preguntarse de los dos lados, ¿verdad? Del sector blanco, conservador, racista, supremacista y también del sector negro, porque hay hostilidad en los dos lados y a veces hay actitudes violentas también en el sector negro. ¿Cómo va a modificar la conducta de ambos sectores? No estoy hablando ahora de la policía, sí de los dos sectores que por años, por décadas, por siglos han tenido esa confrontación. ¿Qué va a pasar ahí, doctor? ¿Eso va a modificar esa conducta o no? No va en esa dirección, Penchi. Nuevamente, me estás entrevistando y yo quisiera decirte que sí, pero verdaderamente esa no es la dirección. Yo creo que en los pasados, no quiero decir cuatro años, pero verdaderamente en los pasados cuatro a diez años de Tea Party para acá, de Newt Greenwich para acá, ha habido una radicalización en contra de las minorías raciales. Se ha dado desafortunadamente una polarización de la sociedad americana. Yo recuerdo, yo fui estudiante en los 70 en Estados Unidos, fui estudiante en los 60, parte de mi high school la estudié allá, y yo escuchaba los discursos políticos y eran casi similares. Lo único que uno le daba más énfasis a la parte económica, a la parte internacional, de la guerra, de la milicia, pero en materias nacionales, todo el mundo pensaba en educación, todo el mundo pensaba en unos más que unos menos. Verdaderamente hay una ruptura que me parece a mí que es muy similar, me parece, por lo que uno lee, a lo que pasó para la época de la guerra civil. Literalmente hay dos bandos. Y me parece, me parece a mí, que el bando de extrema derecha y el bando de nacionalistas y supremacists, ¿verdad? Es un bando que mira al otro bando desde la agresión y la hostilidad. Hay algo que a mí me duele mucho, Penchi, y es que los esposos y las esposas de mis hijos son gente ejemplar. El esposo de una de mis hijas, un muchacho que tiene su bachillerato en educación, hombre súper trabajador, decente, buen padre, pero se ha ido radicalizando. Y mi esposa lo ve en Facebook y me lo dice, mira lo que escribió fulano. Y cada vez lo que va escribiendo es cada vez más ofensivo. Por ejemplo, lo último que escribió es, este viejo loco de Biden está loco. Ni recuerdo. Entonces, pues yo verdaderamente no estoy tan lejos de la edad de Biden. Así que yo me imagino si él está pensando que yo, con todo lo que he logrado y he hecho y hago, también estoy medio loco. ¿Me entiendo? O sea, que ya es ageism, ¿verdad? Así que, que gente decente y buena se han ido por esa línea, se nutren de los canales de televisión, por no mencionar nombres, que se dedican a fomentar ese nivel de separación y de conflicto que verdaderamente para reparar la nación se va a necesitar mucho. Pero sí creo que el presidente que tenemos, si hay alguien que puede comenzar a sentar las bases, es este presidente. Y de hecho, eso que usted ha dicho es muy importante. La gente canaliza esas actitudes que les van llegando, esa especie de cultura del odio y esa especie de cultura de la exclusión y esa cultura ultraconservadora. Lo canaliza a través de las redes sociales sin ningún problema. O sea, la gente habla ahí cosas que antes no se hubiesen atrevido a decir ni en la sala de su casa. Son pensamientos incorrectos, son pensamientos ofensivos. Entonces, si uno mirara eso hace 30 años o 40 años, uno diría, esta persona se está tostando porque está asumiendo actitudes agresivas y actitudes antisociales. Pero hoy día se generaliza aún en gente, como usted dice, decente, seria, trabajadora, honesta, gente que no le hace ningún daño a nadie, pero van asumiendo esas actitudes. En el campo de la salud mental, ¿cómo definimos esa conducta? Esa conducta antisocial proveniendo de una persona seria y decente y educada, pero que se le están pegando malas costumbres de otra gente. ¿Cómo se llama eso y cómo lo definen? Sí, el término en términos internacionales y de política es radicalización, pero en términos de salud mental, el concepto, lo que explica eso es cambios radicales en el sistema de valor, sistema de valores. Porque nosotros, yo no conozco tu trasfondo, pero yo apuesto lo que sea de que tú piensas igual que yo en una serie de cosas. En términos del valor de la persona, del ser humano, en términos religiosos más o menos, vamos a, ¿me entiendes? O sea, que son premisas básicas de lo que une a la gente en sociedad y en comunidad y que nos hace sentir cómodos con las otras personas. Pero en la medida en que esos valores se van separando de los valores centrales de una sociedad o una cultura y se van radicalizando y van centrándose alrededor del odio, del rencor, del menosprecio a unos grupos. La persona se va saliendo del ámbito de la humanidad, de ser humano y se va dirigiendo al ámbito del animal y de la territorialidad. Ahora, doctor, lo que significa entonces que la persona por influencias sociales va cambiando lo que antes hubiese sido una persona ajustada en sociedad y lo vemos nosotros, los que estamos acostumbrados a otra cultura como un desajustado. Pero esa persona no está desajustada. Quizás el desajustado somos nosotros, que no creemos en el odio ni en la exclusión. O sea, es un problema. Sí, podríamos filosóficamente y en términos de dialéctica ver el otro lado de la moneda y cuestionarnos si es que nuestros principios y valores no están siendo realistas con el mundo actual y con lo que está pensando. O si es que son los que antes éramos mayoría en términos de unos valores, verdad, más o menos plausibles. Ahora somos minorías o nos estamos convirtiendo avanzadamente en una minoría. Sí, el problema, si asumimos esa posición desde el punto de vista analítico y reflexivo, es que si eso fuese así, esas personas no tuviesen el coraje tan brutal que tienen. Porque el coraje tiene una función y un valor adaptativo que es para yo defenderme cuando me van a atacar. Pero si yo tengo coraje cuando no me están atacando, hay algo malo con los factores cognoscitivos míos que están activando una reacción primitiva en contra de gente que no me han hecho nada. Hay una difusión como quiera mental. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que seguir hablando de esto porque cuando quieras. Gracias por estar con nosotros. Como sea, presidente de la Universidad Carlos Alviso para Medicina y Salud Pública. Gracias. 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 Gracias.